En lo corrido de este año, el gremio de taxistas de la ciudad de Cúcuta ha sido el blanco fácil de los delincuentes quienes en nueve oportunidades han quemado el medio de trabajo de los conductores. Pese a que las autoridades capturaron a tres presuntos responsables de estos hechos en las últimas horas, este viernes 13 de mayo fueron quemados tres taxis y a la fecha van nueve vehículos incinerados. Los afectados hacen un llamado a las autoridades del orden municipal, departamental y nacional para que se atiendan las necesidades del gremio especialmente el de seguridad. En otras noticias y en las últimas horas, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y en un trabajo con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cuatro hombres y una mujer presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Aguachica, César. Mediante el cumplimiento de órdenes de allanamiento, los uniformados ubicaron a estas personas en diferentes puntos del municipio y en su poder hallaron una granada de fragmentación, cerca de 100 cartuchos de diferente calibre, un arma corta, panfletos alusivos a las autodefensas gaitanísticas de Colombia y se les incautó dos motocicletas y celulares. Dentro de los capturados se encuentra alias La Zarca y alias Chiqui, requeridos por el delito de porte y tráfico de arma de fuego y municiones. Alias Chiqui estuvo cuatro años privado de la libertad por el delito de hurto y tentativa de homicidio en el año 2012 en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Actualmente sería el encargado de ejecutar acciones criminales y delictivas tipo sicariato, no solo en el perímetro urbano del municipio sino en el sector rural. También sería el responsable de varios homicidios realizados en Aguachica y a través de panfletos estaría amedrantando a la comunidad en varios sectores del municipio. Más información, este próximo domingo 15 de mayo se realizará la cuarta versión de la travesía Teorama, una ruta turística en bici, competencia deportiva que se está proyectando como el más importante evento de ciclomontañismo de esta región del país. La travesía Teorama es una actividad de promoción del turismo, actividad de la económica, hábitos de vida saludable, promoción del municipio y la paz. En él participan niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y también se vinculan comerciantes, campesinos y más de 5.000 personas de las 12 veredas de los municipios de esta región.